Saber cómo, suscríbete y domina tu tecnología. Bienvenido. ¿Quieres conectar tu tele a tus bocinas por medio de la entrada optical? Excelente. Por si te interesa ver cómo hacer esa conexión con otros cables, acá encontrarás más videos. Bueno, mira, primero te mostraré rápidamente cómo te puedes conectar si ya tienes un estéreo o bocina con entrada optical. O puedes adelantar el video a esta parte si no. Ok, estamos aquí porque tenemos un televisor con entrada optical con más o menos este aspecto. Es por ahí que puedes mandar el audio de tu televisor a tus bocinas por medio del cable optical. En la descripción encontrarás un link por si te hace falta uno o si los quieres revisar. Si tu equipo tiene esa misma entrada, qué bien, solo hay que conectar y cambiarle al canal optical en tu sistema de sonido y también en las configuraciones de tu televisor. Si tienes este tipo de bocina, soundbar, barra de sonido, es común que tenga entrada optical. Esta sería la conexión más fácil. Solo hay que conectarlas directamente a tu tele y elegir sonido optical por el menú de audio en las configuraciones de tu televisor y listo. Sí, es todo. Pero ahora vamos a ver cómo hacerle si tu equipo y bocinas no tienen entrada optical. Y como me gusta darte tiempo, te lo voy a repartir en dos partes para que solo veas lo que te corresponde. Ya que hay dos tipos de bocinas, pasivas y activas. Si tus bocinas son activas, no le adelantes, sigue viendo. Pero si son pasivas, sí, adelántale a esta parte del video. Ok, ok, se vale si no sabes cuál es la diferencia de pasivas y activas. La manera más fácil de distinguirlas será así. Voltealas y si llevan estos cables, son pasivas, ok. Si tienen otras entradas, sobre todo un conector para corriente, esa ya sería una bocina activa. La ventaja de estas es que no se necesita conectar a ni un amplificador, porque ya tiene uno interno. Y mira, así es como nos conectamos a tu bocina activa, que lo más probable es que tiene entrada de auxiliar. Pero tu tele quiere conectarse por medio del cable optical, no auxiliar. Es por eso que ocuparemos un convertidor. ¿Por qué? Pues como la señal optical es digital y la señal auxiliar es análoga, no se entienden. Pero el convertidor servirá como un traductor. Solo hay que conectar el cable optical conectado a la tele al convertidor por el lado de input. Lo volteamos y en el otro lado de output va el cable de RCA o auxiliar, para que mande la señal, que se ha convertido a señal análoga, a tu bocina. O si tu bocina requiere entrada de RCA, podrás usar uno de estos cables. Mira, así se ve todo bien acomodado. Prende tu bocina, súbele y si no escuchas nada, ve a las configuraciones de sonido en tu tele, para elegir que el sonido suene por las bocinas externas. Poco a poco estaré publicando videos para asistirte con la navegación de los menús, ya que cada marca de tele es diferente. Los juntaré en una lista para que ojalá encuentres tu marca ahí. Bueno, es todo lo que tengo para bocinas activas. Realmente son más sencillas para conectar a tu tele por el hecho de que ya tienen un amplificador integrado, al contrario de las bocinas pasivas que no. Es por eso que el camino para conectar tu tele optical a tus bocinas pasivas puede ser un poco largo, pero sin duda posible. Primero, hay que asegurar que tus bocinas ya están listas. Me refiero a que ya estén conectadas a un amplificador. Estas bocinas lo requieren aunque no nos gusten. Si no tienes un amplificador y no quieres comprar un equipo grande y caro, te recomiendo un mini amplificador. Aquí te dejo el link en la descripción para que empieces a buscar el tuyo. Ok, ya con las bocinas conectadas a nuestro amplificador, vamos a tu tele y el cable optical. Lo podemos conectar directamente al amplificador, si el amplificador ya tienes entrada, pero lo más probable es que no. Entonces, ¿qué? ¿Acaso hay un adaptador de optical a auxiliar? No, hombre, ya quisiera. Para eso se ocupa más tecnología. Mira, como la señal optical es digital y auxiliar y RCA son análogas, la señal se tendrá que convertir con, sí, claro, un convertidor. Usualmente se les dicen DAC, que significa Digital Analog Converter. Como todo, hay caros y baratos. Encuentra el link en la descripción de este video cuando quieras empezar a revisarlos. Nada más asegura que en el lado que dice Input, tenga una entrada optical para que el convertidor pueda recibir la señal digital de tu tele. Ya que el convertidor estará recibiendo la señal digital, la convertirá a análoga para que se pueda mandar a tu estéreo o amplificador por el otro lado del convertidor, es decir, el lado de output, con el cable que necesites, sea de auxiliar, RCA a auxiliar o RCA a RCA. Así se ve todo conectado. Estoy de acuerdo que es mucho, pero con estos aparatos estarás bien equipado para muchas conexiones en tu futuro. Si aún no se escucha nada, confirma lo siguiente. ¿Ambos aparatos están prendidos? ¿El amplificador está en el canal a cual te conectaste? Claro, asegura que le has subido al volumen en el amplificador. Pero mira, lo más probable es que tienes que elegir bocinas externas o salida optical en las configuraciones de sonido en tu televisor. Poco a poco estaré publicando videos para asistirte con la navegación de los menús, ya que cada marca de tele es diferente. Los juntaré en una lista para que ojalá encuentres tu marca allí. Recuerda, si te suscribes a mi canal, es más seguro que cuando busques otro tutorial, te salgan mis videos en los resultados. Si tienes más preguntas, pónmelas en los comentarios o busca entre mis otros videos. Ok, mucha suerte con todo y hasta luego.